Vamos a interpretar una cueca de Juan Pou, que obtuvo el segundo lugar hace años atrás con el trigo del Marigris. Verónica, María y María Cristina Escobar. Tuve ese amor, una cueca que nació en una noche como esta. Después de beber, después de comer, se juntaban los viejos a guitarrear, a buscar sus melodías cantales, y nació esta cueca dedicada a ella. Tuve ese amor. Tuve ese amor. Así se escuchaba la guitarra de Juan Pou. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!